Fede Agus, buenas tardes, hermoso. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Ya el enunciado de la columna nos entusiasma mucho, porque dije dividido y no nombré a Tahualpa, que es el otro valor que faltaba. Exacto, no, estuvo buenísima la venta y nosotros estamos muy cebados también con hacerla, con recorrerlo. Y que caiga un 25 de mayo, puede ser casualidad, puede no hacerlo, pero lo festejamos igual. Sí, dentro del tan criticable chauvinismo y esas expresiones de patrioterismo barato, me parece que dividido supo manejar con una muñeca envidiable, pusieron gauchos, caballos, banderas arriba del escenario. Sí, total. En momentos llamaba la atención, exactamente. Me parece que lo manejaron bien. De hecho, enterarme de la columna hizo que no pongamos dividido en la apertura, que si no era la número opuesto. Claro, con la semana pasada, que pusimos naif, o que pusiste naif. Llegamos y fue como... No sabía, es porque me entero después. Bueno, con la confianza ilimitada. Ya pienso cosas que quiero mencionar a Tahualpa, que escuché hace poco, y no quiero decir nada por la duda. Que quieran, acá no hay spoilers, solamente la navegación, velocidad crucero tiene esta columna. Total. Iba a decir que en la música más actual, más moderna, él lo tenía escuchando el disco de Trueno, escuché un sampler de los ejes de mi carreta, y me agarró, viste, como el meme, viste, con la bandera argentina. Y son todos argentinos. Destaca mucho lo que hizo Trueno en una generación que tiene más vocación por parecer lenguaje neutro que por reivindicarse argentinos. Si bien meten, o sea, el Duki es un ejemplo de alguien que todo el tiempo parece que quiere mostrarse como de Centroamérica, pero te mete Malbec, te mete Argentina todo el tiempo, todos lados a la vez. Sí, 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 donde hay artistas que miran más a Miami, Trueno dice, no, planta bandera, vos se lo mencionaste en la nota también. Sí, sí, sí. Y antes sonaba Melomino de vos, que también... Sí, claro, con Gato Negro, con una canción que también mete un samplecito con... de unas palabras de Atahualpa Yupanqui. A nosotros lo que nos pasó, y un poco mostrando la cocina, la columna, de cómo a veces, cómo armamos nosotros las cosas. Cuando hicimos la columna de guitarristas, el año pasado, en un momento dijimos, che, estaría bueno meter Atahualpa Yupanqui algún día en una columna, porque sabemos que no es algo habitual en la radio, ni que se estén armando tantos contenidos sobre él, pero siempre esa figura a nosotros nos movilizaba mucho. Y sucedió que hace un tipo, no sé, un mes, dos meses, sí, un mes y medio, por ahí fuera. Sí, previo al festival. Previo al festival, donde nos encontramos, me dice, Fede, che, voy a hacer una entrevista con divididos. Y yo, uy, boludo, buenísimo. me dice, pero tengo una idea. Quiero preguntarle nada más sobre Atahualpa Yupanqui. Exacto. Nosotros estábamos medio con eso en la cabeza y cuando cayó la invitación, yo estaba en el casamiento de mi amigo Pato Tarrol, le mando un beso. Un beso a Patito. Y el equipo de divididos, che, vamos a hacer esto, invitamos a varios creadores, que sé yo. Uy, re. Le digo, bueno, yo tengo esto, no sé qué quieren comunicar. No, no queremos comunicar nada. La idea es que la banda reciba gente que hace con corazón las cosas que hace, algo así. Y me dijeron, yo que listo estoy ahí. Y bueno, decidimos poner el foco ahí y ellos lo recibieron muy bien y de a poquito se fueron soltando y no tan de a poquito porque la nota arrancó bastante arriba sobre este hilo conductor que es Atahualpa Yupanqui. En el 0-1 hablamos de divididos, hablamos del lugar donde fui a hacer la nota, que es la calandria, la sala, donde se llamó esta canción. Yo trataba de no ser tan consciente de que estaba sentadito en ese mismo estudio. Una canción preciosa. Se llama Amapola del 66. Lo debería ser de Gustavo, esa guitarra. Y ahí, bueno, lo están viendo en YouTube, lo están viendo en KZO, algunas imágenes de la entrevista. ¿Qué hable Arnedo? Es un montón. Él abrió la nota, le dije, vamos a hacer algo de Atahualpa. No, no sabés. Y era como, che, pongan a grabar que Arnedo se mandó. Después la vamos a ver. Hermoso. Recién Mati decía algo de Cerati, me acuerdo que Moyo en uno de los Luna Park. Pero totalmente Cerati. En uno de los Luna Park de presentación del disco, año 2010. Gustavo estaba atravesando, bueno, ese proceso de mierda que le tocó pasar. Y él dice que se juntaron a escuchar sus discos, Fuerza Natural y Amapola, y que Gustavo le marcó esta canción, como esta, me parece, que es la que tenés que mostrar primero. Mirá casualmente lo que decís. Mirá, no, pero es que es lógico que Gustavo haya elegido, me parece, esa guitarra. Y en el festival que vimos en vivo, ellos homenajearon al manager, Jorge Kilín Castro, que falleció hace un tiempito, también un momento muy lindo. Pero la idea es esa, abrir un poquito de puertas a través de las voces, de los divididos, para charlar de Atahualpa, Yupanqui, una Atahualpa, Yupanqui que podemos ver, podemos escuchar también en Casa de Atahualpa, y en todos los que estén escuchando Urbana. En el 02, nos va a decir algo hermoso sobre cómo fue que eligió llamarse como se llamó. Empecé a afirmar los nombres en el secundario, en una revistita que teníamos, afirmar pequeños coplas muy malas y sonetos con este nombre, Yupanqui, que quiere decir has de contar, narrarás. Por timidez, por vergüenza, afirmaba Yupanqui. Y ahora me doy cuenta que el que camina por el mundo no soy yo, no es el Héctor Roberto Chavero Aramburu. Este nombre es el que me lleva a mí por el mundo. Atah es venir, hu, lejos, Alpa, tierra. Viene de lejas tierras para decir algo. Atahualpa Yupanqui. Tomá. Tranqui. Hermoso. No, no, no. No sabía que se llamaba Aramburu, por empezar, un archido que tiene muchas connotas. Total, total. No lo sabía para nada. Pensé que era su nombre, Atahualpa Yupanqui. No, no, no. Me encanta cómo lo cuenta también. Es medio que esas voces medio magnéticas podemos... Oh, si duraba una hora me quedaba. Sí, me quedaba. Sí, bueno. También nuestra intención en esta columna, podemos poner una musiquita tipo, no sé, el cortiñar con el arriero podría ir, ¿no? Porque va a ser como algo que nosotros vamos a ir contando. Esta es la de divididos. Esta es la que escribió Mojo. Claro. Pero pasa, ¿no? Pero pasa, pasa y también por eso la intención de la columna. Lo que nos pasa cada vez que lo escuchamos a Yupanqui y por eso a veces hasta lo corremos un poco de lo musical, es como el tipo va enlazando todo con todo. O sea, a ver, tenés un artista pero también tenés un pensador que cada cosa que va recolectando tipo es como él caminando, yo me lo imagino a Yupanqui como eso, como caminando o yendo por un camino, viendo cosas, observando y sobre eso reflexionando y sobre eso llevándolo a la música. Donde nosotros vemos un paisaje, él ve un disco. Él ve un disco, totalmente. Y no, y pará, y hay que tener la mirada de Mosh o no sé quién que dice acá hay un tema que podemos hacer. Es tremendo eso. Escuchás esta versión, ¿cómo se te ocurre que vos podés hacer lo que hizo dividido? Claro, un ratito más. Bueno, pero esa conexión tiene que ver me parece con la apreciación de esa faceta de él, como decir hay más que una canción acá, hay una expresión, hay una necesidad de contar algo de una determinada forma. Identidad te diría, hay una identidad. Totalmente. Escribir observando también. En algún momento, en algunas clases de periodismo se hablaba de Roberto Art y se lo comparaba con Tawalpa Yupanqui. Bueno, mirá... Tawafuertes de Roberto Art y cómo contaba y qué contaba a Tawalpa Yupanqui. Bueno, lo que me da el pie justo, Emi, porque Fede, en conjunto con esta columna vas a presentar un contenido para tus redes que lo llamó La magia de los caminos, justamente por esa parte de la letra del arriero y la cuestión del camino y la cuestión de eso no es algo al azar, justamente en su composición. Vamos a ver en el 3, en un video y acordate lo que me mencionaste, Emi, y charlamos sobre eso después de ver el video. Uno dice el camino por no andar pluralizando, pienso yo. Son los caminos, los infinitos caminos de que se compone la vida, el mundo y la existencia del hombre que se desplaza en el mundo. En este, no es cada uno en su mundo. Yo por mi parte, por ejemplo, siempre he pensado con pena en mi orfandad literaria. Pude haber sido un hombre más, de haber tenido algún orden en mi vida, algún orden para vivir, hubiera llegado a tener un pleno conocimiento de algo, de algún par de asuntos fundamentales para mi existencia y para ser útil al mundo. No creo que haya conseguido nada parecido, precisamente porque el camino fue mi universidad. El camino fue mi universidad. Es impresionante esta cosmovisión hogareña, sabiduría de fogón, el chabón es la simpleza impresionante. Y lo hipnótico de su manera de hablar. No, no, te quedás mirándolo como diciendo, sí. Y vos sabés que ponele en canción del arriero de llamas, en un momento dice, yo marcho por el camino pensando en ella y arriando llamas, así es mi vida. Y un poco es como esa cuestión, como constantemente estar bajando lo que le pasa entre esa comunión del camino, la naturaleza presente, absolutamente imposible de dividir del camino y el hombre. Y también la simpleza de que la vida es avanzar y es el camino avanzando. Definitivamente. Exactamente, qué lindo. Bueno, ya estamos medio metidos en clima. Antes Matías mencionabas la versión de divididos del arriero y de cómo habrá surgido. En realidad surge de una manera muy espontánea, ahora lo van a contar ellos en parte del archivo. A mí me pasaba que ya había escuchado un poco cómo había surgido entonces no quería preguntárselo en la nota porque teníamos poco tiempo. y sale medio de una zapada en una sala de Burlingham. Estamos hablando de la era de la boludez más o menos para poner en tiempo y espacio. Y ellos se encuentran en un blues pesado medio Led Zeppelin y de repente empieza a cantar el arriero como nada. Él lo cuenta en un pedacito y después parte de la nota cuenta que nació muy fácil pero después no fue tan fácil. El corte es el 04. En el caso del arriero estábamos tocando un blues como si fuera Led Zeppelin haciendo blues. Y la densidad y todo eso y de pronto cayó el arriero. Cayó el arriero. Fue hecho con mucho respeto y fue una versión que si bien salió de golpe nos llevó muchísimo tiempo mucho tiempo desarrollarla. Qué sé yo viste te estás metiendo con algo grosso sin pensar en lo que podía venir de afuera pero nos llevó ocho meses ocho meses o sea salió de golpe pero también no estamos Yo le hice una una nota alguna vez a Ricardo y le pregunté por su obsesión a la hora de grabar y qué tan detallista y qué tan hincha pelota era y me acuerdo lo único que me acuerdo de esa nota es que me dijo el solo del arriero le dijeron basta lo que quiso grabar ya el que estaba grabado quiso ir al otro día a grabarlo de nuevo le dijeron basta lo grabaste 70 veces están todas buenas y vos no te gustan ninguna o no si no le gustan no lo conformaba por el peso que tenía para él claro en parte de la nota también no me acuerdo si trajimos ese corte dice a veces en la sala de ensayo no quiero tocar esto porque no quiero que pasen los ensayos lo que quiero que pase en el vivo hay una espontaneidad que él no sé quería perseguir cierta perfección pero el productor seguramente Gustavo Santolalla de ese disco le dice no 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 lo que hiciste así espontáneamente con el peor pedal es lo que va a ir es lo que contagia y hablábamos de la naturaleza y hablábamos de la guitarra del solo de guitarra y Atahualpa tenía creo que lo mencionamos en la columna como esa especie de pensamiento que la guitarra no era simplemente un pedazo de madera que esa guitarra había tenido como todo un camino que en realidad esa guitarra esa madera que se doblaba en algún momento había sido parte de un árbol ese árbol había sido parte de un monte y a la vez el monte ese con el árbol ese gajo de madera se había posado un montón de pájaros que habían cantado durante horas días años entonces decía a veces creo que como que pecamos como de soberbios de pensar que el hombre es el que le da valor al sonido de la guitarra de esa madera que me parece que el sonido sabe hace mucho tiempo total yo me acuerdo mucho en encuentro de estudio Lalo es el influencer de esa frase siempre se la escucha de Lalo que cuenta es el árbol que recibió el canto de los pájaros y terminó siendo guitarra total y hablando un poco de esta cuestión de la relación con la naturaleza con la guitarra hay una una linda anécdota y hay una intervención de Moyo también ahí que va a ampliar un poco esto en el 06 miren la definición de él de la guitarra tiene la guitarra desde que era árbol que los pájaros cantaban yo dije wow como llegó hasta ahí él era un hacedor de asado así lo tenía considerado entonces cuando le dije usted estaba cantando lindo me dice no se chancee un vocablo muy lindo no se chancee no se burle no se chancee señor yo sé que canto fiero ahora lo lindo de mi canto lo pone el cerro eso sí qué tal gran lección yo canto fiero lo bello de mi canto lo pone la montaña entonces cuál es mi obligación pero creo que mi canto no sea mío la palabra sino traída o sacada o enraizada en eso que se llama la tierra sus pastos su yuyo su árbol la naturaleza mientras no me separe de ese territorio sagrado va bien mi camino y cuando me separe ya estoy cantando auténticamente fiero clarísimo me encanta hermoso esta es una anécdota que le surgió con un peón de un campo que lo acompaña como había terminado el asado y lo acompaña a volver a su casa y estaba cantando a lo lejos y él lo escucha cantar y surge esta conversación y ahí explica un poco también esta cuestión de es el camino es la naturaleza es lo que cantás es tu voz pero es el marco pero es el marco también y cómo se relaciona eso y hoy un poco también estamos jugando con esta relación por eso creo que cuando hablabas Mati decías bueno la elección de divididos en tomar una figura como Atahualpa Atahualpa y si creo que hay estas cosas que estamos hablando dejemos la figura de Atahualpa y de lado y decimos esto un grupo personas que están relacionadas con no sé el medio ambiente el camino la naturaleza pensás en divididos también 100% vamos al 07 porque tenemos una puerta también antes hablábamos de Diego Garnedo en el 07 hay una canción una chacarera hermosa que se llama La flor azul el autor es el siguiente una canción también que fue grabada en Avapola del 66 hermosa estoy en modo como dice Juan el meme del viejo embanderado estoy ajeno pero mal estás con bombacha no Marto me trajo mate no sé en breve ya decís que es 25 de mayo ¿cuándo ves a mis viejos? que seguramente un besito al Rubén lo que presentaba es eso el papá de Diego Garnedo Mario Garnedo Gallo una especie de figura grande dentro del folclore poeta, autor parte de una generación que transformó el folclore y que conocía mucho Atahualpa pero aparte pensémoslo esto como este cadáver exquisito que se produce entre cadáver exquisito como musical entre Mario Garnedo Diego Garnedo Ricardo Mozo claro porque para mí es como uno escucha divididos y lo ve distante algún distraído no sé alguno que conozca más no pero es como una banda de rock no sé qué un trío la planeadora no sé qué pero está muy cerca más de lo que pensamos hermoso no no pero vamos la historia de Ricardo con Omar Omar el tango el heavy el folclore todo mezclado pero sobre todo el folclore cuando eran chicos o Omar lo que le pasaba a Ricardo de folclore bueno mirá esto vamos al 8 y guarda con esta relación entre cómo toca Arnedo y qué hereda no solamente de el sonido qué hereda de la forma de tocar un bombo y cómo se relaciona eso en el 8 lo vamos a escuchar clarísimo parte de un docu que se llama Aires de Chacarera en YouTube es Arnedo el que toca y no Catrien la transferencia de un instrumento al otro y lo que sucedió con una música heredada y una música que fue elegida yo empecé a tocar después de grabar después me di cuenta después de tiempo muy bueno muy bueno es percusión está tocando como percusión con la mano derecha de la guitarra qué emoción pero me lo juro Dios escuchen esto el movimiento de la mano el ritmicamente mismo la delta cuando empieza también tiene una relación con eso porque rápidamente si yo lo si lo muevo qué emoción está tocando la delta ahí hay algo en lo nativo y en del folclore y medio como lo desenfrenado del rock que hay como un paralelo hay una hermandad hermoso clarísimo un momentazo viviste me acuerdo también contándolo me acuerdo qué problema físico qué enfermedad había tenido que aprendió a tocar solo no tuvo profes en su casa escuchaba música y demás con el bajo apoyado en la mesa a la penisi así aprendió a tocar Arnedo increíble cuando vayas preguntar y volviendo un poco a la relación del padre porque es como bueno estos grabaron lo que decíamos era como nos metimos adentro sin pensar en qué decían los demás pero en un momento bueno la canción estaba grabada y había que mostrársela che pa hicimos el arriero no sé cómo te va a caer una persona que conocía a Tagualpa vámonos entonces a Urlingam y a ese momento existió un momento en el cual lo agarraron lo sentaron ahí a Mario le dijeron a ver esto es lo que hicimos en el 9 a mi viejo allá en el patio de la casa de Urlingam puse la versión una tardecita así de sol y mi viejo no decía nada terminó el tema y no decía nada qué me va a decir ahora la voz del folclore ponele mi padre folclorista y me dijo le hubiese gustado eso fue muy potente la emoción de Ricardo cuando le hubiese gustado tramite todo impresionante en el pibe Ricardo conociendo al padre de Diego ¿entendés? claro salvado claro a veces se conocen de sumo no sé si recuerdo en el episodio anterior la temporada anterior 15 años antes antes hablábamos con August y un amigo me decía qué mes mayo porque el lunes se cumplió en 30 años la muerte de Atahualpa y el 17 cumpleaños de Lucas y posteó Ricardo claro se postea más en la muerte no sé por qué en diciembre pero bueno 17 de mayo también el mismo día de cumpleaños le mandamos un beso en el 010 antes hablábamos del solo que mencionaba Matías de la Riero la versión de divididos pará esto es zarpado esto está lindo a ver 010 una melodía en vivo si ese corte de nuevo por favor el 10 esta melodía del arranque acuérdense de esto una especie de obsesión personal con algunas cosas que tengo esa melodía me recordaba otra canción también escrita por Mario Arnedo Gallo que se llama La Amanecida que ellos la han tocado que es el 11 por favor el ahora yo dije hay algo es un guiño es una casualidad es un homenaje y yo dije ya pues yo se lo pregunto por ahí me quemo y dice no que es y tal no sé qué en el 12 la respuesta es la siguiente vamos Fede hay algo que no sé si será un guiño una casualidad o una falopea mía el arranque la guitarra una melodía que se me viene ya que lo mencionaste tu hijo La Amanecida lo dijo él y yo dije si no me había dado cuenta muy bien como te viste fue efectivamente es muy emocional en la interpretación si no no funciona entonces siempre está esa emoción como si siempre fuese la primera vez hasta cuando lo tocamos en la prueba de sonido a veces me pasa que yo no lo quiero tocar en la prueba de sonido porque no quiero que pase ahí lo que quiero que pase después en el show las veras y las hojitas se va hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí y ahí Atahualpa abre otra puerta que es el silencio también en otra parte de la nota que no trajimos pero sí le mencionaba lo que pasó acá en Todo Paz a Catriel esa anécdota que contó de Mocambo en Aedo cuando tenía 13 años y fue con Omar y Ricardo a Zapay que tocaron el arriero sabía todos los temas de todo te va a encantar después cuando terminemos anda a fijarte lo que hizo Fede en su cuenta roba Fede Barreiro en el momento en el que Catriel en el momento en el que Catriel dice sí tocamos ahí en Aedo y Ricardo tipo lo mira como boludo hay mucha expresión falsa y Ricardo hay que que le dice tipo vos te acordás y Ricardo colgado tratando de buscar en su eso fue miren pero hay mucho respeto también lo dice es muy lindo el momento pero también Atahualpa abre la puerta al silencio también un tópico lindo para charlar si hablamos de música alguna vez también me tuve la chance de hablar un rato con Gustavo Santalaya en una nota que hicimos para mi cuenta y él mencionaba el silencio y como incluso el soundtrack de Secreto en la Montaña había como resonancia total y lo diferenciaba del silencio de la conclusión como el tan tan fin no pero entre nota y nota dejaba un espacio que era mucho más importante incluso que a veces que esas dos notas también después las vamos a estar compartiendo pero a ellos sí le pregunté sobre el silencio cómo manejan el silencio y se abre en el 13 un testimonio de Atahualpa y después Los Divididos el bombo no hace más que imitar la respiración jadeante de la tierra cansada de dar fotos igual lo leerán el silencio entre la moción si queréis hay un chupanqui y vientito de Tucumán o sea yo no toco la guitarra simplemente canto sobre una base de bajo y batería hay mucho silencio porque el tema también lo pide nos dieron los poemas de chupanqui inéditos y de pronto este vientito de Tucumán la guitarra se iba para Purple Rain viste o sea no yo no voy a tocar el otro día lo tocamos en Santa Fe era como un galpón la voz y la batería sola el tamaño que tiene eso todo se pone más grande la gente cantándolo un poco viste lo siento muy sabio decidir esto mi aporte es no aportar y que ganemos todos pero si es que estás a favor de lo que va a pasar ¿entendés? a Tucumán que lindo divino vientito de Tucumán una poesía de Atahualpa musicalizada por ellos que hermoso todo 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 junto bueno nos pasa nos pasa eso cuando nos tenemos que poner organizar una columna de este tipo y decir che pará boludo tenemos un montón de cosas y encima nos reímos mucho y esto posta porque lo armamos a veces presencialmente y otras veces por videoconferencia cuando decimos boludo esto se conecta se conecta perfecto y tipo y lo festejamos lo festejamos porque es increíble y con Atahualpa y con Dividos nos pasa eso ya en la recta final de la columna del día de hoy tenemos a Dividos y lo tenemos a Atahualpa y es Atahualpa que mencionamos en el camino con la naturaleza observando y ahí nace la poesía y es un momento que uno a veces dice bueno tiene como como un desarrollo de una persona sentada escribiendo y a veces no tanto eso lo va a explicar el propio Atahualpa Yupanqui en la 15 me parece además sumamente creoya el sub discurso el octosílabo que se usa para la milonga no admite tal vez otra medida de verso sino esa los payadores eran hombres fáciles para versificar en octosílabos tenían gran facilidad hablaban en verso como muchos paisanos hablan como muchos paisanos que no son ni poetas ni letristas ni nada yo he oído yo he oído un paisano que estaba por jugar al truco y en un paraíso un pajarito cantó y él miró para arriba así una sola vez mamá y dijo vos te quejas teniendo alas que seré yo aquí en la tierra octosílabo perfecto tú te quejas teniendo alas que seré yo aquí en la tierra además el pensamiento tú tienes alas y te quejas yo no tengo alas que puedo que pobre de mí ahí está entonces ¿qué es eso? ahí nace la poesía ahí es el nacedero el yacimiento de la poesía popular plural y anónima después sale eso que le llama a la gente el folclore o lo tradicional es una cosa pero aparte reúne dos cosas Atahualpa la de un sabio un tipo muy especial y la del tipo común hay momentos que decís hay miles de Atahualpas caminando por la pata y él lo pone en palabras como diciendo total cualquier que anda por ahí tiene esa sabiduría y después decís bueno pero él es algo más que esa sabiduría pero aparte tipo es como decir que la gente habla en octosílabos ya está hablando y ya está componiendo mientras habla por eso es tan quieto y él sabe ver la poesía en el paisano que habla y la voz no me acuerdo Juan de Locu ¿de quién era que con inteligencia artificial le habían hecho hablar hace poco? yo quiero el de el de Andy Warhol ahí está no el de Andy Warhol de Burden no pero Andy Warhol hicieron lo mismo los diarios de Andy Warhol es con una voz recreada que no me entere yo que pase eso porque voy a estar todo el día escribiendo boludo ahora ya tiraste tiraste la puta el podcast el podcast de Atahualpa hablaba de las milongas justamente de la cantidad de milongas que tiene compuestas Atahualpa-Yupanqui y siempre como que se lo asocia como esta cuestión de el tipo solo viste como de hecho él tenía en un momento dice yo prefiero la milonga que para uno dice él en una entrevista eso que uno toca para uno aunque lo escucha algún otro o sea dice como una cuestión de la cuestión media introspectiva y de esto y de otro pero siempre tiene la presencia igual de ese otro por eso como que esa cuestión de asociar solamente a la soledad y al hombre solo pero él también es consciente de que está componiendo para los demás no, sí pero a mí nos pasaba eso de escuchar más de hacer una bandera de la soledad incluso hay muchos audios en youtube y qué sé yo pero no había tanto del otro costado sin embargo había en algún caso había y lo vamos a escuchar en el 16 justamente un 25 de mayo hablando de dividos de Atahualpa-Yupanqui y escuchándolo hablar sobre la amistad en el 16 Justino Leiva era un hombre ya tenía bigote gris yo tenía 7 años 8 años una vez le preguntaron ¿qué es un amigo para usted Don Justino? hablando así entre ellos y dijo una cosa que todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa años después me di cuenta que había dicho cosas con tercera dimensión ¿qué es un amigo para usted? dice un amigo es uno mismo con otro cuero ¿qué tal? ¿qué tal? es uno mismo con otra piel eso es un amigo a la mía espectacular espectacular y con ese testimonio lo que quise hacer en la nota con los divididos escuchen yo lo escuché mucho hablar de la soledad pero no tanto de la amistad y les puse el audio y también les pregunté a ellos tantos años tanto recorrido tanto Diego y Ricardo ¿no pusieron a llorar? no, pero dijeron algo muy lindo en el 17 en la salita llamada La Calandria el corte no ahí va no, está bien está bien es un amigo con otro cuero es uno mismo con otra piel eso es un amigo ¿qué tal? es uno mismo con otra piel es uno mismo con otra piel es difícil ponerle palabras a la amistad sucede y lo que sucede es irrefutable somos mucho más amigos de lo que creemos la cotidianidad y el proyecto en sí por ahí eso no te reparás en pensarlo me pasó ahora con esta partida de nuestro querido manager y cuenta ahora que éramos amigos o sea en cuánta amistad hay en una relación que vos vivís y hacés tantas cosas cuánta amistad toda naturalizás algo y la ausencia te dice che mirá el tamaño que tenía pero bueno lo viviste que es mucho mejor que disfrutarlo lo vivís aparte suena mejor cuando tocas con amigos un video hermoso en Tilcara año 2010 una lluvia torrencial y ellos tocando la lluvia no ancestral digamos por la del 65 aparte suena mejor cuando tocas con amigos todo lo que dijeron es de una belleza y simpleza muy divididos muy divididos viéndolo acá ahora me estoy como sí a mí me golpeó y lo pensaba también en todo lo pensaba también en la radio lo pensaba también en un montón de cosas cuando cuando hacés con amigos o sea está buenísimo eso de vivirlo más que disfrutarlo porque ahí está como el mandato de disfrutalo te vas a decir disfrutalo disfrutalo ese es el camino ese es el camino 100% la parte que no fue tan disfruta también la estás viviendo y también está buena exacto y que en la cotidianeidad encontrás una amistad también es estás tan ocupado haciendo lo que tenés que hacer que no te estás dando cuenta lo enorme que es esa amistad totalmente y un detalle para los productores de radio que alguna vez buscamos un noto con dividido Jorge Klin era un divino total era un tipazo que te atendía con la misma buena onda que te atendían los divididos sí había un cuadro en el estudio también de hecho no llevé una pregunta de nada ellos solo fue como que sacaron ese tema este es como que se ve que estaba muy a flor de piel eso y agradecemos también que así haya sido tenemos un cortecito final hablamos de Atahualpa y Upán que hablamos de divididos Atahualpa de Pergamino Ricardo Moyo de Pergamino el 18 cuéntanos lo siguiente para ir a anotarme al registro civil había que montar a caballo y había más lodo para ir a Colón que para ir a Pergamino un viejo y hermoso pueblo y me anotaron en el Pergamino y prendido a la magia de los caminos de la riera en una versión nuestra de volverle a Yupanqui la riera entendés que yo escuché a los cuatro años la ruta en Pergamino cantado por mi hermano y mi viejo y yo así poder devolver eso es como aliviarse un poco celebro mi destino de sentir como siento de vivir como vivo de morir como muero y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso os digo muchas gracias 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 ahí va hasta la vuelta a Yupanqui hermoso el 5 de mayo divino no hay nada que se pueda decir o hacer en un programa de radio del 25 de mayo una fecha también super manoseada tocada celebrada exagerada criticada y todo que es lo que acaban de hacer ustedes gracias antes de cerrar un par de cosas la primera hay un documental muy lindo que son los caminos de Atahualpa que está en encuentro que tiene muchas cosas de las que hemos tomado bueno encuentro en el estudio la entrevista que hizo con Ricardo la entrevista con Joaquín Soler es la entrevista muchos de los momentos de los testimonios de Atahualpa fueron sacados de ahí y recuerden ahora ¿lo subís ahora? ¿aprenaterminemos? todo lo que lo subimos todo el tuyo arroba fedebarero ahí van a encontrar un montón de lo que fue esta entrevista que bueno así dos amigos que a veces nos encontramos para hacer cosas hoy pudimos concretarlo en esta columna nos vamos entonces con una canción que creo que es bastante obvia es el arriero es en divididos en vivo en vivo claro muchas gracias Matías adiós Juan chau chau